Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Israel en Egipto y vamos a leer Génesis capítulo 47 y el versículo 27 Así Israel habitó en Egipto en la tierra de Josén adquirieron propiedad allí y se aumentaron y multiplicaron en gran manera Estamos llegando prácticamente al final del repaso rápido del libro de Génesis que en los últimos capítulos habla mucho de José, de Jacob y de los hermanos Es toda una historia donde aprendimos cantidad de lecciones que podemos también hoy decir gracias Dios porque siempre estás con tu pueblo siempre unes a la familia y siempre bendices a los que están contigo Pero en este caso vamos a puntualizar en esto Jacob deja Canaán y llega a Egipto Lo que se esperaba era que el pueblo de Dios habitara en la tierra prometida Pero en esta circunstancia de hambre y en este proceso que José vivió allá en Egipto ahora Jacob y su familia viajan para estar en Egipto Y estuvieron allí, como leímos, dice que se multiplicaron O sea, les fue bien En segundo lugar, estando allí, Jacob entonces bendice Y esto es bien importante, este punto lo vamos a resaltar Cuando Jacob llega allá y cuando es presentado ante Faraón Jacob bendijo a Faraón Cuando se le presenta a los hijos de José Ahora Jacob dice acérquense un poco más Los identifica y también les da su bendición Y cuando él ya va a morir reúne a sus hijos Y ahora les habla y también les da su bendición ¿No les parece a ustedes que esto está diciendo algo importante para nosotros? Y lo que está diciendo es Cuando alguien está conectado a Dios Comprende su propósito por el cual Dios lo ha traído acá Se va a desbordar en bienestar para todas las personas Y va a tener siempre ese interés de poder ser canal de bendición para otras personas Así lo entendió Jacob Seré bendición para el Faraón Daré bendición a mis nietos Daré bendición a mis hijos Por eso que la promesa que se le hizo a Abraham Es que en la descendencia de él Todas las familias serían benditas La pregunta es Tú y yo estamos cumpliendo ese propósito De ser canales de bendición para otras personas Y para muchas familias Pero avancemos Jacob también acá Cuando pide por decirlo así Su última petición Es no me dejen acá No me dejen acá Lo interesante es que también el capítulo 50 Termina también con una petición Y es que José muere Aunque él no pidió que lo llevaran allá Si la familia sabía que no podían dejarlo allí Y por eso cuando salieron O llegó el momento también de trasladarlo allá El cuerpo de él ¿Por qué? Porque también nos dice algo La tierra de Egipto No es para el pueblo de Dios Este mundo acá No es para el pueblo de Dios Nosotros tenemos una canaán celestial Y allá es donde el Señor nos espera Esa es la tierra prometida Así que aunque venimos acá por un tiempo Nosotros no vamos a quedar acá Vamos a ser llevados a la tierra nueva A cielos nuevos Y a una vida eterna con Cristo Jesús Que tú y yo participemos De la bendición de la tierra prometida Que Dios te bendiga Soy Ebro Lero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Dios mío Jesús Dios mío triumph ultra